Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Frontline, Panzer Blitzkrieg. Hoy nos acercamos a un juego de guerra por turnos de la vieja escuela, desarrollado por una sola persona. En este título dirigiremos a las tropas alemanas durante el conflicto de la segunda guerra mundial con el objetivo de abrirse paso por territorio soviético. El estilo de juego se asemeja al Panzerkopf pero simplificado, cualidad que lo hace ideal para aquellas personas que quieran iniciarse en el género o deseen un juego más directo y enfocado a la acción inmediata. Los gráficos me han gustado, son sencillos pero bien hechos y representan de forma acertada y atractiva a las diferentes unidades que se despliegan por el campo de batalla, que por cierto hay 30 escenarios históricos cuyos mapas están hechos a mano y 170 unidades únicas que pueden adquirir habilidades muy concretas en el transcurso del combate. Lo que he visto me ha gustado, para seros sinceros. Y si bien es cierto que la rejugabilidad es limitada, por los 8 euros que cuesta en Steam es una apuesta muy interesante para los aficionados al género. Dicho esto, comenzamos nuestra ofensiva contra los soviéticos. Nos vamos a la campaña. Tutorial. Un tutorial muy sencillito, ya os digo que es muy muy fácil hacerse con el control del juego. La interfaz es muy clara, muy sencilla, así que tampoco tiene mucha complicación. Sin embargo, pues nos van a orientar un poquitín sobre lo que tenemos que hacer. Objetivos en esta operación Kaunas del 23 de junio de 1941. Capturar la ciudad de Kaunas, eliminar todas las fuerzas enemigas serían objetivos adicionales, los que estoy leyendo ahora mismo, y reclutar a una nueva unidad. El 22 de junio de 1941, Alemania lanza la operación Barbarroja, la invasión de la Rusia soviética. Esta es la mayor invasión en la historia humana. Más de 3 millones de soldados, 19 divisiones Panzer, 3.000 tanques, 2.500 aviones, 7.000 piezas de artillería y 750.000 caballos invaden la URSS a lo largo de un frente de 3.000 kilómetros. Esto es parte del plan más grande de Hitler para proporcionar más espacio vital y materias primas para la nación alemana. El ataque es una sorpresa para el ejército ruso, ya que su líder Josef Stalin no lo esperaba tan pronto. Las fuerzas alemanas divididas en tres grupos. El grupo del norte se dirige a Leningrado, el grupo central de Moscú, y el del sur se dirige a Ucrania para capturar los campos petroleros cerca de los Urales. Saludos, señor general. Bienvenido al Frente Oriental. Mi nombre es Gunter y seré su asesor. Haga clic en cualquier lugar para comenzar. Cuando pulsamos en una unidad podemos desplazarla cualquiera de las casillas que aparecen resaltadas. Esta línea que vemos por aquí nos indicaría el alcance de fuego que tiene dicha unidad. Solo podríamos atacar aquellas unidades enemigas que estén dentro de esta línea. Nos dicen que avancemos y que nos enfrentemos al enemigo concretamente a esta casilla. Bueno, si dejamos el cursor aquí encima, ahora no se ve bien porque está ahí el cartelón. Este, a ver un momentín, mucho mejor así. Nos daría estadísticas básicas de esta unidad, su potencia contra armadura, es decir, contra objetivos blindados, contra infantería, artillería, los puntos de salud que tiene y también el alcance de ataque que tiene esta unidad. Bastante sencillito para los que hayan jugado a este tipo de títulos, pues les sonará prácticamente todo lo que estamos viendo. Y luego en la parte inferior vemos el nombre de la unidad militar, su especialización. También hay algunas unidades que son paracaidistas y tienen ciertas habilidades como despejarse tras las líneas enemigas, usando precisamente eso, un paracaídas. Tienen otro tipo de habilidades como puede ser la de francotirador y según van ascendiendo pueden habilitar habilidades como esta que vemos por aquí de incendiaria. Bueno, son diferentes elementos que se pueden utilizar en el transcurso de la batalla. Puntos de experiencia, luego la munición y esto que vemos también por aquí no es más que su efectividad contra objetivos blindados y también contra infantería. Así de un solo plumazo pues podemos ver su eficacia contra esos objetivos. Y luego ya aquí en letras amarillas pues el nombre de la unidad. Vamos a avanzar como nos dicen directamente para allá. La verdad es que gráficamente está muy muy chulo. Los mapas como os comentaba están hechos a mano y es una auténtica gozada. Es que es como jugar en un tablero. Fijaos qué cosa más bonita. Es una cucada la verdad. Y luego si hacemos zoom los detalles de las unidades pues también están bastante trabajados. Muy muy chulo. La verdad es que me gusta. Es un corte clásico. Muy muy guapo. Vamos a pegarle aquí un pepinazo. Y nos han indicado que hemos obtenido iniciativa. La iniciativa lo que nos permite es realizar un segundo ataque con algunas unidades en concreto. Si hemos destruido a la que nos hemos enfrentado anteriormente. Así que podemos destruir directamente a este otro objetivo. Su unidad ha alcanzado su movimiento máximo para este turno. Es hora de finalizar el turno y esperar a que el enemigo haga su movimiento. Haga clic en el botón de turno final en la esquina inferior derecha. Pues sí. Vamos por aquí. Continúa y ocupa la ciudad de Vilkaviskis. Pues nos vamos por acá. Cuando capturamos una ciudad o algún punto de interés generalmente nos colocamos en una posición ventajosa como es el caso de esta unidad de infantería que se ha posicionado en esta ciudad y tiene pues una defensa más afianzada y también conseguimos recursos. Recursos que nos servirían pues para llamar a unidades militares como refuerzo. Lo cual pues está muy bien porque no vamos a luchar solos con esta unidad de francotiradores. Nuestro siguiente objetivo pues es destruir este vehículo el BA-64 que se encuentra aquí fuertemente atrincherado justo en el acceso del puente. Bueno pues tendremos que acabar con él. Si reclutamos alguna unidad sería perfecto. Otra de las ventajas que tiene capturar pues ciudades es que en las inmediaciones pues podemos colocar tropas de refresco. Lo cual pues está muy muy bien. Tenemos por aquí un Plan Panzer contra vehículos blindados 45 puntitos. No está mal porque esta unidad de la Wehrmacht pues interesante. Son 40 puntos. Hombre mejor un tanque ¿no? Digo yo. Sí efectivamente. Vamos a coger un tanque. Lo vamos a colocar aquí en vanguardia. Completamos este objetivo secundario en el que teníamos que reclutar alguna unidad. Y no sé si llamara la Wehrmacht. Tenemos por aquí estas tropas que están bastante bien. Lo único que el alcance que tienen es tan solo de una casilla. Esto es casi cuerpo a cuerpo la verdad. Pero nos puede venir bien. Vamos a reclutarlas. La colocamos aquí. Eso es. Pues ya lo tendríamos. No voy a llamar a más tropas de momento. Lo que sí podemos hacer ahora es atacar precisamente con este tanque que acabamos de conseguir. Contra infantería es que es muy bueno pero contra este tipo de vehículos pues tampoco tampoco está mal. Ahí está. Lo hemos desintegrado. Cada unidad tiene su propio conjunto de habilidades. Los paracaidistas pueden usar su habilidad de snipe para eliminar a los enemigos desde la distancia. Vamos a utilizarlo. Tenemos que eliminar la ametralladora Maxine que está ubicada al otro extremo del puente. Y para eso con esta habilidad pues tal vez si efectivamente llegamos vamos de lujo para destruirla muy bien ganamos la posibilidad de disparar otra vez. Pero como no tenemos más objetivos pues ya nos podemos ir para casa tan contentos. Victoria. Como veis muy sencillito de manejar. No tiene mayor complicación. Lógicamente cuantos menos refuerzos solicitemos pues más puntuación vamos a recibir. Pero hemos completado los tres objetivos que nos habrían propuestos incluidos pues esos secundarios. Así que genial. Nos vamos a por una nueva misión. Brest Fortress 25 de junio de 1941. Tenemos que capturar la fortaleza de Brest. Tenemos que capturar el silo. Si podemos. Sería bastante bueno. Es una misión secundaria y reabastecer al menos una unidad. La fortaleza de Brest es el primero de los muchos obstáculos que Alemania tiene que superar en Rusia. Situada en una isla en la confluencia de Bug y el río Mukabez. Esta fortificación en forma de estrella fue construida durante 1830-1842 como parte del sistema de fortificación en la frontera occidental del imperio ruso. Su edificación principal de Citadel está compuesto por un cuartel de defensa de 1800 metros de largo con paredes de casi dos metros de espesor que rodean la isla central. El patio con forma de herradura no ofrece a los atacantes ninguna oportunidad contra las 9.000 tropas soviéticas defensoras armadas con ametralladoras y rifles. Esta fortaleza puede ser difícil de conquistar. Comprobamos que las fuerzas soviéticas están bien pertrechadas. Son numerosas. Se encuentran en unas posiciones además bastante favorables para la defensa al otro lado del río. Interesante. Eso nos complica un poquitín las cosas. Más que nada porque somos cuatro gatos en las tropas alemanas y nuestro objetivo está pues bastante retirado. Esta sería la fortaleza. Qué cosa más guapa. Es precioso. Y este sería un silo que podríamos capturar. Estaría muy muy bien. Algunos francotiradores por aquí. Puntos de suministro que podríamos capturar pero estas unidades en concreto pues nos incordarían bastante. Este tanque T-38 se encuentra en una posición vulnerable igual que estas otras tropas. Podríamos aprovechar esa vulnerabilidad para acabar rápidamente con estas tropas y que no nos causen mayores problemas. Por nuestra parte contamos con una serie de hombres por aquí en forma de infantería. También por aquí arriba y diferentes tipos de vehículos blindados. No está mal. Hombre, este contra vehículos está bastante bien. Eso sí es cierto. Por aquí destacas contra infantería y este otro vehículo blindado es bueno contra infantería. Es un vehículo blindado de tipo ligero. Ideal pero ojo con estas otras unidades que hay aquí. Estas pack 36 que están apostadas a la entrada del puente en este caso y en este otro pues tras cruzar el puente que nos pueden causar serios problemas a las unidades blindadas. Fijaos el poder que tienen contra los vehículos. 110 puntazos y lo mismo por aquí atrás. Bueno, en cualquier caso hemos venido aquí para pelear. Contamos por suerte con esta unidad de artillería 600 milímetros. Qué cosa más enorme. Esta unidad está asentada en campo abierto. Los ríos poco profundos, pantanos y puentes exponen a la unidad a daños adicionales. Por otro lado, los bosques, pueblos y barricadas naturales proporcionan protección extra. Sí, era lo que os comentaba anteriormente, que hay algunas estructuras, algunos terrenos que no favorecen a la defensa, pero otros sí. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra aventura. Compruebo que tenemos por aquí algunas unidades de paracaidistas disponibles para el despliegue que podríamos desplazar a la retaguardia del enemigo, colocarlas en estos bosques, aunque ojo con estos otros francotiradores, y darles algún susto. Por aquí también sería ideal realizar una ofensiva con esas tropas aerotransportadas, pero ojo con ellas, que son débiles y se tienen que enfrentar a estos vehículos blindados. Bueno, no está mal contar con esa posibilidad. Tenemos también algo de fuerza aérea. Estupendo. Y vamos a coger también algo más de infantería, que nunca viene mal, por lo que pudiera pasar. Ahí la colocamos. Ya no voy a hacer más gasto. De momento, no. Hay que cazurar estos puntos de suministros y nos ponemos en marcha. Vamos a ir dando caña con este vehículo. Vamos a avanzar hasta aquí. Y a por esos vehículos. Esos vehículos tienen que acabar cayendo cuanto antes, igual que estas tropas de infantería. Estos otros, que son ligeros, los voy a enfrentar contra la infantería que hay aquí apostada, aunque ojo con estos. Estos me dan bastante respeto. Vamos a ver si puedo darles un castañazo. Eso es. Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar hasta esta posición. Unas pocas de bajas en nuestro bando, pero hemos acabado con esa posición defensiva del enemigo que tanto me preocupaba. Las unidades ofensivas como infantería y tanques tienen iniciativa, tienen un ataque adicional cada vez que un enemigo es eliminado. Esto sí, lo vimos en el escenario anterior, solo que ahora no tienes nada al alcance. Así que te quedas ahí sin hacer nada más. Mira, tú vas a ir avanzando porque eres bastante eficaz contra tropas de infantería y vas a darles aquí un buen castañazo. Estupendo. Recibes algo de fuego de reacción sobre tu posición, pero bueno, nada preocupante. Me imagino que no puedo atrincheraros, lo cual es una lástima para que tengáis una posición más ventajosa, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por este otro lado, pues vamos a ir moviendo con este vehículo. Vamos ahí. Perfecto, perfecto. Muy, muy bonito. Necesito algo de infantería ahí arriba. Vosotros, ¿qué tal? Podréis veniros para acá. En esta casilla no os voy a colocar, pero aquí en el acceso del puente sí, estáis ahí perfectos. Atrincheraos por lo que pudiera pasar. No sé si os echará encima el enemigo o qué, pero bueno, por si acaso. Estas unidades de infantería van a avanzar aquí. Que queden protegidas por esos vehículos blindados. Por este otro lado, vale, mira, este Panzerjager va a ir avanzando por acá. Me imagino que te acabarás enfrentando a estas unidades blindadas, así que nos va a venir muy bien tenerte en las inmediaciones. Vosotros, muchachos, vais a ir avanzando por aquí. Unidades cubiertas por otras unidades disparan indirectamente. Todo el daño se reduce. Bueno, tanto como indirectamente... Bueno, no sé yo. Tampoco es que estuviesen muy cubiertas por este tanque, pero bueno, vale, lo aceptamos. Pues no, pasamos turno. Mantienen posiciones la mayoría de las tropas enemigas. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué alcance tienen estas tropas de una casilla? De acuerdo, pues avanzamos hasta ahí y disparamos. Ataque de iniciativa, nos viene de lujo. Genial, muy muy bonito. Podríamos avanzar hasta aquí, pero no vas a tener la posibilidad de atacar en condiciones y no quiero meterte de momento ahí en todo el mogollón. Y tú, chungo, que ataques. Desde ahí, no. Venga, vas a ir a puestos suministros. Genial, ya los tenemos. Me apetece acabar con estas unidades de infantería, estos francotiradores que pueden estar incordiándonos aquí pues un rato largo. Bonito daño el que acabamos de hacer. Tú tienes alcance para destruir algo, me imagino. Bueno, mira. Este... Sí, mira, va a seguir destruyendo este pack 36. Bien, 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 bien. Uy, mira lo que ha salido de aquí. Qué curioso, interesante lo que ha subido aquí. Los machacamos. Uy, ideal. Ha sido ideal. Unidad promocionada. Cada promoción desbloquea nuevas habilidades. Aumenta la armadura o el poder de fuego de las unidades. Las unidades del mismo tipo comparten la misma experiencia. Pues sí, estas unidades de la Wehrmacht acaban de ascender y si tuviésemos otras unidades de la Wehrmacht, pues también habrían accedido. Pero son las únicas que tenemos desplegadas en el campo de batalla. Vamos a avanzar hacia estos suministros. Nos hacemos con su control. Muy bien. Nos sienta fabulosamente. Atacamos un poco más por aquí. Hemos fallado el disparo. Vaya, pues eso no es una buena noticia. Vamos a ver qué podemos hacer sin poner en riesgo a estas tropas de infantería de forma innecesaria. Os vais a venir aquí, a ese punto, y os quedáis ahí. De momento, ahí estáis bastante bien. Veremos a qué se le ocurre hacer a este tanque que me da mala espina. Tú vas a venirte a esta posición. Ahí vamos. Y puedes disparar. Genial. Muy, muy bonito. A ver, este pack 36. Ojo, ojo con este. Solicitamos algo de apoyo aéreo. Bien, 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 bien. Tiempo tal vez de desplegar unidades de paracaidistas. Pues podría estar bien. Vamos a ir desplegándolas por aquí, en estos bosques. Qué guapo. Ahí estamos. Y por este otro lado, venga, algunas más. En la zona norte vamos a desplegar también más unidades de paracaidistas. Pueden venirnos estupendamente. En estos bosques, bueno, no sé si van a caer exactamente en los bosques o qué, pero ahí las dejamos desplegadas. Y vamos a ver si podemos hacer algún estropicio. Sí, por aquí bastante daño. Si atacamos a estas unidades, recibiríamos también algo de daño. Prefiero atacar por ahí. Bestial. Bestial ese ataque. Puedes incluso volver a atacar. Vale, ahora sí me merece la pena. Aunque nos hagan algo de daño, me merece la pena. E incluso hacemos que se retiren. Cuando la unidad pierde más del 50% de su fuerza en un ataque, la unidad puede ser suprimida y no tomar represalias durante un turno. Muy bien, qué cosa más guapa. Echamos un vistazo a estas otras unidades que tenemos emplazadas en la zona sur. Poco daño realizaríais por aquí, aunque tal vez suficiente. O tal vez, a ver un momentín. Casi prefiero atacar estas posiciones de morteros. Ahí estamos. Genial. Estos francotiradores me incordian mucho en estos bosques. Estupendamente. Ha sido a gusto. Yo creo que ya podemos empezar a meter la cabeza por aquí. Venga, no es el mejor ataque que hemos visto en la historia, pero está bien, está bien realizarlo. Vamos a avanzar hasta aquí. Podemos disparar. Habéis fallado el disparo. Eso no está bien. Bueno, vamos a echarle un vistazo a otras unidades por si podemos realizar algún ataque adicional. No, como vosotros desde luego no. Y por aquí arriba, pues compruebo que tampoco. ¿Qué tal esta pieza de artillería? Lo que sí voy a hacer es desplazarte, porque si no te vas a quedar sin objetivos. Vamos a ir moviéndola. De acuerdo, pues pasamos turno. Cuidado por ahí. Estos francotiradores tienen problemillas, la verdad. Veamos. ¿Vosotros qué podéis hacer? ¿Algo de interés? Pues la verdad es que estaría bastante bien que acabaseis con estas unidades y lo habéis hecho. Bien, bien. Os habéis enredimido después del estropicio anterior. Vais a ir avanzando. Por este otro lado, ¿qué podemos hacer? Acabar con este vehículo blindado que ya estaba durando demasiado. Vosotros... Uy, qué bueno. Muy, muy bonito. Buen zambombazo. Da gusto. Hacemos por aquí este otro vehículo que se va a venir a estas posiciones para no bloquear el puente. Vosotros podríais avanzar... A ver, espera, espera. Vamos a ir con calma. Con calma. Primero con los vehículos. Si atacamos por aquí, recibimos daño. Por aquí hacemos un estropicio de cuidado. ¿Qué alcance tiene este pack? Dos casillas. Chunguillo, chunguillo. Bueno, venga. Muy bueno. Avanzamos hasta aquí. Y disparamos. Nos quitamos esas posiciones fortificadas. Tienes además un ataque de iniciativa. Podrías hacer muchísimo daño en esta posición. Pues le vas a dar caña. Claro que sí. No lo vamos a dejar ahí. Aunque tal vez meta a esta infantería en vanguardia. Ahí estamos. Vamos ahí. Y vais a ir atacando. Bien. La infantería no es ideal que vaya ahí abriendo el camino. Pero bueno. Está bien protegida y los enemigos tienen bastante entretenimiento. Malo será que se ceben con esas unidades de infantería. Aunque todo es posible. Aun con eso, venga. Nos la jugamos por aquí y no atacamos ni de coña. Tres bajas para nosotros. Cero para el enemigo. Pues... Muy malo. Muy malo eso. De acuerdo. Bastante bonito. Francotiradores a tope con esos morteros. Iniciativa. Vale. Pues esta iniciativa no nos sirve de nada. Lo que vas a hacer es alejarte de esas posiciones. Eso es. Vamos a ver si alguien necesita suministros. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Suministros para ese vehículo. Y además completamos ese objetivo de la misión. ¿Alguna cosita más que tengamos por aquí para ofrecer suministros? Pues sí. Podemos ofrecer suministros también a estas unidades de infantería. Vamos a cerrar esta ventana. De momento no voy a solicitar refuerzos. Creo que vamos bastante bien así. No creo que sea necesario. Lo que sí va a ser necesario es avanzar por este lado del frente aunque quedemos ahí expuestos en ese terreno pues tan poco amigable para nosotros. Hay que acabar con estos francotiradores. Muy bien. Hecho. Salimos de esta cómoda cobertura. Avanzamos un poquito más. Y vosotros muchachos pues bueno ya moveréis en algún otro momento. No sé si queda alguien más por aquí que quiera moverme. Parece a mí que no. Bueno, vosotros no sé si podéis hacer algo. No, no podéis hacer nada. Por lo menos nada de provecho. Efectivamente. Pasamos turno. Tropas soviéticas que están realizando ataques. Vaya, mira. Contra la infantería. Mira qué simpáticos. Bueno, es que es un caramelito. La verdad es lo que le hemos puesto ahí. Pero bueno. Vamos a venirnos hasta aquí. Avanzamos a toda prisa. Conseguimos ese silo. Mira qué bonito. Podemos hacer algo de daño. No mucho. Pero todo suma. Ahí estaría. Genial. Vosotros muchachos no podéis acabar con esta unidad. Lástima. De acuerdo. Vamos a ver si liquidamos estos vehículos blindados. Vamos a ello. Es que hacemos muy poco daño. Estos vehículos muy, muy poquito. Sin embargo, este sí. Este bastante. Eso es. Vamos a intentar avanzar por aquí. Uno, uno. Prefiero atacar. Ahí se irá atacando esa pieza que tenemos ahí en el puente. Cinco. Casi acabamos con ellos. Casi. Venga. Bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Eliminado ese vehículo. Ya no es ningún problema para nuestras tropas. Avanzamos un poquito más. Poco, la verdad. Y este ataque... Bueno. Probamos suerte. Tampoco pasa nada por probar suerte. ¿Qué podemos hacer por aquí? Francotiradores que no servís ahora mismo pues para nada. Vamos a acercarnos a estas posiciones. Hecho. Abrimos el camino para entrar en la ciudadela, en esta fortaleza. Y de hecho es que podríamos ganar la partida pues prácticamente de inmediato. Sin embargo, pues podría estar bien. por qué no acabar con todas las unidades enemigas. Sería algo interesante. Finalizamos turno. Vamos a mandar suministros para estas tropas de infantería que tenemos aquí. Vamos por ahí. Y a ver este vehículo. ¿Qué ha pasado? Tu unidad está herida. Puedes reforzarlo utilizando el sistema de suministro. Sí, efectivamente. Pero me gustaría acabar con esta unidad. Es que sería lo ideal. Igual que con esta otra. Y es que ya no quedan más enemigos. Así que no necesitamos hacer nada más. Y estos paracaidistas pues podemos meterlos ya directamente aquí. Y nos hacemos con control del último objetivo que nos pedían para esta misión. Victoria. Hemos completado el objetivo principal. Los otros dos secundarios también ha sido una buena pelea. Por supuesto hemos destruido 15 unidades. No hemos perdido ninguna. Lo cual no está mal. Tenemos aquí una penalización por los refuerzos solicitados y tenemos 390 puntos de prestigio que hemos recibido. Y dos nuevas misiones que se ponen en nuestro mapa. Si os ha gustado este contenido por favor dadle un like muy grande y como siempre muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!